9 y 8 minutos de la mañana, seguimos en Desasunos Informales y vamos a dar paso a nuestra próxima entrevista. Sí, hay muchos temas para preguntarle a nuestro próximo entrevistado, desde la salida del Director General del Ministerio del Interior por su renuncia de Luis Calabria, los incidentes en el Clásico, la cantidad de homicidios que tenemos, los cargamentos de droga, temas no nos van a faltar para darle la bienvenida a Santiago González, Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, me gusta hablar con ustedes. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Lo primero que le preguntaría es qué evaluación hace pasados unos días de la salida de Calabria al Ministerio del Interior. Bueno, ustedes saben que Luis Calabria es un gran amigo, un compañero de 22 años, un ser humano intachable, brillante, un gran político, pero además absolutamente incorruptible, un hombre con una decencia, una transparencia absoluta. Es obvio que hubo acá una intencionalidad política, claramente hubo una intencionalidad política. ¿De quién? Bueno, quien da la noticia de los supuestos hisopados, hisopados que pagaba el fondo COVID y que involucran a la familia, porque, a ver, hay ciertos códigos, ¿no? Hay ciertos códigos. Con el político está todo bien, con la familia no. Porque son gurises, son chiquirines, eso no se hace. Es una porquería hacer eso. Entonces sale y lo saca a TV Ciudad. De todas maneras, de todas maneras. Pero déjame terminar y ya me decís. TV Ciudad saca de que se habían hisopado. Pero hisoparse en el hospital policial o en el donde sea, estaba dentro del mismo sistema de pago. Él dice, como el presidente había señalado, que la utilización de cualquier servicio estaba mal. Nadie lo dice, pero lo dice el presidente, ni más ni menos. Él dice yo, cosa que nadie sabe, y nadie sabía, mejor dicho, yo me hice una consulta oftalmológica, tenía hora dentro de dos meses, me valía mucho la cabeza. Me llamaron, yo no pedí, me llamaron del hospital policial para atenderme con un oculista. Eso, no quiero que sea más posibilidad de ataque ni a mi familia, ni al gobierno, ni a mi gobierno. Doy un paso al costado. La verdad, yo creo que por lo que fueron, que fue por comparar dos personas que tuvieron tres años internados con unos costos brutales, que es el hecho de la paloma, porque ese es el único hecho que hay arriba de la mesa, involucrar a Luis Calabria de esa manera me pareció espantosa. En el medio se había metido también la esposa de Charles. No, no hubo, nadie se metió con Charles de parte del Ministerio Interior. No, del Ministerio no, pero la opinión pública estaba, se había denunciado en la prensa. Pero nadie del Ministerio Interior, y no sé de dónde vino, lo único que el ministro hizo, hay una información, hizo un pedido de información de urgencia y nada más. Entonces, ninguno de nosotros salió a hablar, tampoco nadie ha hablado de Charles Carrera como ser humano. Pero no es la misma, digamos, de episodios equivalentes, una nota periodística que habla que Charles Carrera, la ex-cónsuge de Charles Carrera se atendió con el propio Calabria. Lo que se quiere equiparar es un hisopado. No, en este caso era, digamos, por lo pronto en la carta del propio Calabria se habla de la consulta oftalmológica. Es otra discusión, si estuvo bien o no, si se exageró, no se exageró. Es de él, no de la familia. Lo que se dice de la familia es el hisopado. La consulta oftalmológica es de doctor Luis Fernando Calabria Barreto. No es de nadie más. Entonces, no se puede equiparar. Porque eso es decir, bueno, como estamos muy mal, vamos a estar mucho peor. Vamos a darle allá abajo. Y no, la verdad tampoco es nuestra filosofía. Porque nadie se mete con las personas. Yo la verdad puedo tener mucho punto de vista totalmente distinto con mucha gente, pero la verdad con la persona no. Pero yo hay algo que no entiendo. Un tema es el tema del episodio del baleado en La Paloma y la asistencia que se le dio a... Eso es la investigación y la denuncia que tiene el exdirector general y actual senador, Charles Carrera. Exacto. Hasta ahí va. Eso es un punto. Pero luego se denunció públicamente, tuvo repercusión, que la que era en su momento, no era la ex esposa, era la esposa en aquel momento de Carrera, había tenido una consulta en el hospital policial. Y luego de ahí pasó al tema de los hisopados. Lo que dice esa denuncia, que yo no sé ni siquiera bien cómo es, y hay una información de urgencia, nada más, es que se atendió durante dos o tres años, decir algo de eso, la señora. Pero además creo que se atendía la administración a solicitud del propio ministro. Eso habrá que verlo con las autoridades anteriores. La familia de Luis Calabria no se atendió en el hospital policial. Nunca. Se hizo un hisopado en pleno COVID. Entre otras cosas, porque el director general de Secretaría, en pleno COVID, se reunía con el director, vamos a suponer, de Caminera. Si el director de Caminera se contagia de Calabria, 100 personas van a agarrarse COVID. Entonces nosotros estábamos trabajando todos los días contando cuántos éramos. No se puede equiparar y no se lo puede poner a la familia en la misma bolsa de la atención porque no se atendieron. Ellos tienen su mutualista. Se ecualece los tiempos, hasta que han demorado. Luis, para hacerse chequeos médicos normales. Entonces no se puede. No todos igual. Dijo que fue un interés político, TV Ciudad, fue el instrumento de una decisión partidaria política. Fue el que lo dijo. Ahora voy a preguntarle al director de Noticias de la Ciudad. No, pero usted dijo que fue una maniobra política. Es que fue una maniobra política. No todas las maniobras políticas son maniobras políticas y todos los días. Pero usted lo dice que viene directamente desde la oposición esa maniobra. Hoy salió otra cuestión de que el cambio de los tabacos es para beneficiar a gente que le ponía plata al presidente de la calle. Es política. Es línea todos los días. Es algo que acá no estábamos acostumbrados, pero es novedoso y hay que acostumbrarse. Es parte de TV Ciudad, dice. Sí, claro. Pero no entiende lo mismo con El País cuando publica una información muy parecida sobre la otra vereda. ¿Cuál? La de Charles Carrera y la Concho. Empezó hablando de que se habían metido con la familia como la línea que se había cruzado. Y yo no estoy atribuyendo intenciones a ninguno de los dos medios. Lo que digo es... Pero yo digo que los sacó. Las dos noticias son bastante similares en su entidad. Yo, con respecto a la familia de Charles Carrera y su señora, la verdad no me contan nada. Sí que hay una denuncia penal por La Paloma. Incluso creo que usted dijo que estaba en contra de que se publicara ese tipo de información. No fue lo que dijo... Acabo de decir, yo con la familia, no. Nunca. Jamás. Hay gente que no tiene nada que ver. A ver, ¿cómo podemos atribuirle a un político, hoy no está más en el cargo como Luis Calabria, atenciones en el hospital? ¿Qué no hizo? Entonces no le podemos atribuir. Lo que pusieron es el hisopado. ¿Qué pusieron en el titular? Que se había atendido toda la familia. Esa es una bajeza. Porque es un hisopado. Si hubiesen dicho que se atendía toda la familia, yo les entiendo. Che, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Yo quiero aclarar. No es lo mismo. Ahora, ¿fue desacertado para usted que el gobierno le aceptara la renuncia a Calabria, considerando que el Ministerio pierde a un apadrinado de Jorge Larrañá en un momento donde la cartera está expuesta y los resultados de su gestión están siendo cuestionados? Dos cosas. La primera, el presidente no le podía no aceptar porque Calabria iba a renunciar sí o sí. Y la segunda, Calabria nunca fue un apadrinado de nadie. Se lo ganó por brillo propio. Me refiero a que era... Pero lo digo porque para destacar los atributos de Calabria. Porque a veces los apadrinamientos llevan a que cualquiera pusieron en cualquier lado. Y Calabria tenía un brillo enorme. Lo tiene. Lo tenía dentro del Ministerio. Lo tiene. Y que yo estoy seguro que muy prontamente lo vamos a ver en algún otro lugar porque el gobierno y el partido así lo precisan. Pero, ¿queda lesionado el Ministerio del Interior con la pérdida de él? Bueno, todas las pérdidas son dolorosas. En lo que me es personal, muy dolorosas. Nicolás Martínez es una persona muy bien, muy trabajadora, muy seria, de enorme confianza del presidente. Y estoy convencido que va a llevar adelante un gran trabajo. ¿Y hubiese preferido tener a alguien del sector de alianza? No, porque el presidente puso la persona. Creo que hay lugares que son lugares de confianza del presidente. Luis Calabria es una persona de confianza del presidente. Y Nicolás Martínez es una persona de confianza del presidente. Quienes quedamos en el Ministerio después de, más allá de lo político, después del fallecimiento de Jorge, fuimos puestos allí porque el presidente dijo que nosotros sigamos allí. O sea, y está perfecto. Entonces, no creo que necesariamente una persona de alianza fuese mejor que la persona que puso el presidente. Pero ahora hay un cambio de rumbo en relación a los sectores políticos que dirigen este ministerio. ¿Sabe lo que pasa? A ver. Perdón, capaz que me... No, no, no. No hay problema. Nosotros tenemos 60 meses que la ciudadanía nos otorgó a todos para intentar transformar la sociedad. Y hacer lo que nosotros dijimos que veníamos a hacer. Si a los 30 meses yo tengo ese debate que ni siquiera lo siento, ni me interesa, creo que no entendí nada. Creo que me sentiría, me debería sentar a pensar yo ¿para qué hago política? Porque estoy hablando de sectores dentro de un partido, dentro de una coalición. Y yo creo que eso a la gente no... Le rechina lo de antes. Le rechina porque es la política que la gente no quiere. La gente quiere que le resuelvan sus problemas. Es más, le importa muy poco quién lo resuelva. Si lo resuelve bien alguien, seguramente alguien, un partido, un sector, un gobierno, un presidente, un ministro, te pueda decir, no, la verdad que se merece mi confianza porque cuando hubo que trabajar, estuvo, dio la cara y lo resolvió. La gente está bastante cansada de eso. Lo digo siendo parte del sistema y a veces parte del problema. Y la gente no quiere eso. La gente quiere, viene una persona, pongan, sigan trabajando. Adelante, no sé quién está, pero vamos arriba. No importan los nombres. La gente, si no, nos rechaza. ¿Y cuándo nos rechaza? Nosotros decimos, pa, qué horrible lo que la gente... Bueno, a veces le damos los instrumentos para que la gente nos rechace. Le cambio de tema... Estaba su compañera... Estaba levantando la mano, no, es muy breve. Lleva el orden del día, González. Perdón, es muy breve, no, porque hizo referencia a que a Calabria lo vamos a ver dentro de poco en otro lugar. Y ahí me surgen dos preguntas. La primera, si ya lo hablaron con el presidente, este tema. Y la segunda, lo que no me cierra de eso, es que Calabria renuncia porque entiende que le falló a lo que el presidente esperaba de él cuando el presidente dijo, bueno, esperamos que nadie use los servicios. Renuncia, pero va a volver a estar en el Estado de alguna manera. No entiendo bien cómo es ese razonamiento. Yo no considero que Calabria haya hecho nada grave ni nada malo. Yo tampoco, pero lo pregunto por la explicación. Bueno, la explicación. Yo considero eso y yo hablé que no conocía a ningún santo en la tierra. Y lo sigo sosteniendo. Alguno que después fue santo, capaz que anduvo en la vuelta, pero no conozco. Y lo que yo digo, primero que yo no lo hablé con el presidente de la República, ni el presidente de la República lo tiene que hacer, pero creo que no hay muchas personas con su capacidad y las personas con esa capacidad creo que son muy importantes para cualquier gobierno. Entonces yo creo que lo van a convocar. Estoy convencido. Tampoco es una solicitud. Yo creo que el doctor Calabria es una pieza muy importante para nuestro partido y nuestro gobierno. Entonces creo que lo van a convocar para algún otro lugar. No sé ni cuándo ni dónde. Capaz ocurre, capaz que no. Yo estoy convencido que sí. ¿Puedo? Puede, puede. En cambio de tema, tenemos un número muy alto de homicidios. La explicación es que son bandas de narcotraficantes. Por un lado, le preguntaría cuál es su explicación y por otro, si la explicación que se está dando no es muy parecida a la que se daba en el gobierno anterior con los ajustes de cuentas. El número de homicidios, primero para tener un poco de datos fidedignos, cerramos en el pasado con 34 homicidios. Estuvimos los últimos 10 días con una cantidad de titulares diarios de 40 y pico de homicidios que decía la oposición. Yo creo que en eso todos debemos mantener la tranquilidad de que los datos se dan trimestralmente, que lo da un observatorio que creó el Frente Amplio, que el observatorio lo dirige la misma gente que estaba con el Frente Amplio. La metodología es exactamente la misma. Entonces yo creo que esa necesidad diaria de poner el tema sobre la mesa para generar un relato creo que no es bueno. 30 y pico es más de uno por día igual. Yo no dije que fueran pocos. Y no lo digo, y creo que el que los diga estaría mal. Punto número uno. Punto número dos, tenemos un combate muy importante contra el narcotráfico. Es cierto. Nosotros en el marzo del año 20 volvimos a crear las brigadas departamentales de Montevideo y Canerones de lucha contra el microtráfico que se habían cerrado en el año 2012. No es que no se siguiera trabajando en el tema. No, lo trabajaba la Dirección Nacional de Drogas. Estaba organizado de manera distinta. Es el que tiene que combatir el gran narcotráfico. O sea que si el Director Nacional de Drogas, entre cerrar dos bocas en la Ciudad Vieja con seis chasques cada una y una avioneta de 400 kilos va por la avioneta. Ese es el trabajo más importante de la dirección. Por eso había 17 brigadas departamentales de drogas y había dos que se habían cerrado. O sea, si ibas a San José había brigadas de drogas. Brigadas departamentales que trabajaban en microtráfico. Claro, la cantidad que puede haber en salto de bocas y de microtráfico es mucho menor a lo que hay en Montevideo y Canerones. Toda la explicación no cierra por ningún lado. Tanto es así, pero tanto es así que la pasta base que hace muchos años que está en nuestro país teníamos en el año 2019 se agarraron 100 kilos de pasta base, en el año 20 se agarraron 640 kilos, y en el año 21, 1240 kilos. Y este año seguimos batiendo récord. Seguimos batiendo récord de cierre, de tapeado, de formalizado, de condenados, de plata, de autos y de propiedades del narcotráfico y del microtráfico. Eso, cuando uno va sacando dinero, cuando va formalizando, cuando va metiéndose en los barrios, cuando va cerrando bocas, tiene algunos efectos. No todas, y no todos, de hecho, hubo dos homicidios al principio de este mes, que uno es por una casa, entre un tío y un sobrino, y otro una pareja, ayer creo que fue. Tuvimos un doble homicidio por una persona el mes pasado, que mató también a su... y él se suicidó. Murieron tres personas, mató a su pareja y a su hijo y se suicidó. Pero no todos tienen que ver con el tráfico de drogas, con el microtráfico, con la lucha de poder. Sin duda hay algunos lugares de Montevideo y algunos lugares del país donde el tema de la droga tiene una incidencia muy importante y hace que la atención sea complicada y que la muerte tenga mucho que ver con la droga, la venta, la plata, el consumo y todo lo que gira en torno a eso. No necesariamente es un ajuste de cuentas. Ha llegado a haber homicidios porque un consumidor dejó una boca y fue a otra. Entonces, hay que ver. También hay que ver, en otros casos, que robaron una boca. En otras, que se quedaron con droga. Sucede. Tristemente, el tema de la droga trae todo lo malo que tenemos en la sociedad. Es malo. Todo es malo. ¿Por qué es malo? Porque la desintegración de las familias es mala. Tenemos el tema de la gente de situación de calle, que tenemos un altísimo porcentaje de gente que es adicta. O gente que salió de las cárceles y que no encontró un camino. Bueno, tenemos gente que salió de las cárceles y no encontró un camino, gente que se fue de la casa y ya no tenía dónde robar y ya no quería más nadie. Terminan calle porque no tienen dónde dormir y nadie que lo quiera. Entonces terminan un refugio. Pero roba porque una persona que es adicta y está todo el día tratando de conseguir dinero, pidiendo, haciendo una changa, haciendo lo que pueda, y si no robando para conseguir sus dosis diarias de pasta base, es un circuito perverso. Y termina mal. Y cada vez que hay una boca que se abre, ayer me llamaba una gente de la Unión, una señora muy correcta, y hay una investigación sobre un lugar sobre consumo y sobre venta. Ese lugar abrió hace 15 días. Está destruyendo las dos cuadras que hay. Era un lugar bárbaro. Se complicó. ¿Por qué se complicó? Porque se agarró un lugar para eso. Y no estará faltando, aparte de la política represiva, otras políticas que por algo está este círculo de violencia que no logra desactivarse. Políticas para las adicciones, políticas para una mayor presencia del Estado, para la rehabilitación, para los que salen de la cárcel. Bueno, para los que salen de la cárcel, la dinale que pasó al Mides ha realizado una serie de convenios. Así ha realizado un convenio con AFE muy importante y es el número más grande de expriado de libertad que están trabajando en una primera experiencia laboral. Estamos dentro del sistema penitenciario con una cantidad de proyectos. Ahora está el aporte social único, que es el plan de dignidad laboral en cárceles, donde la persona que sabe hacer vasos dentro de la cárcel lo va a poder hacer con una pequeña empresa, va a aportar al Estado y va a vender y nosotros de nuestra casa le vamos a poder comprar. Y cuando salga, va a salir sabiendo hacer los vasos con una clientela y con una empresa armada. Eso se reglamentó, aprobó por Presidencia de la República. Nosotros tenemos que seguir en eso. Precisamos mucho más del área social, el área mental y de adicciones de AFE. El portal amarillo, nosotros decíamos que teníamos 20 y algo de cámaras, tenemos camas, tenemos alguna más, pero precisamos mucho más. Obviamente que el COVID nos frenó en todas las tareas, porque obviamente que la tarea de salud del Estado fue destinada al COVID. Ahora se está trabajando, se está hablando y se está haciendo mucho más y precisamos que la educación, que la seguridad que hace que mides tengan más patas en los barrios para trabajar este tipo de cosas, para prevenir que un gurí de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años su camino no sea de vuelta el círculo que ha vivido, que pueda salir ese círculo. ¿Lo están reclamando el Presidente? Estamos... No, no, no. El Presidente es el primero que lo quiere, es el primero que lo dijo. Tuvimos dos años destinando recursos a otra cosa. El Ministro Lema está en eso, el Presidente de AFE está en eso. Estamos todos trabajando, ¿para qué? Para poder empezar a tener, en vez de círculos viciosos, círculos virtuosos. Y estamos convencidos que lo vamos a lograr. También hay mucha gente trabajando para que eso suceda. Algunas experiencias no se ven mucho. Si uno va a los barrios, pasa por escuelas que son fantásticas, maravillosas, con grandes inversiones. Los invito, yo no tengo nada que ver con ellos, son gente que aprecio mucho, a ver cómo está terminando la escuela del Impulso. El Impulso tenía solo el liceo. Ahora hizo una escuela en frente, una escuela para 600 chiquilines, de primerísimo nivel, espectacular. Parece una escuela de otro país. Está ahí en Casavalle, en siesta en la zona entre Borro y Marconi. Esa gente tiene una oportunidad distinta. Vayan a las escuelas públicas y liceos públicos de esos barrios. La gente, la verdad, se rompe el lomo. Se precisa más, se precisa más. Ahora, González, vuelvo un poco al enfoque represivo con esta pregunta. Los datos, incluso los que usted ponía arriba de la mesa como un mérito, el récord de allanamientos, el récord de incautaciones, el récord de formalizaciones, etc. ¿No dan cuenta de que algo está fallando en la lógica? Si yo cierro más bocas, pero las bocas abren y en 15 días me rompen una cuadra. Incauto más droga. No tengo claro si es que hay más droga circulando o el ejercicio represivo está mejorando. Pero eso no para con la violencia y no para con que al año siguiente se vuelva a incautar más droga y eso entonces no está desestimulando este tipo de delito. ¿No quiere decir que hay alguna parte del problema en la lógica represiva que no se está atacando debidamente? Pero acá hay una gran oferta y un gran consumo, una gran necesidad de droga, una gran solicitud, una gran compra. ¿Cuál es el plan B? Es una pregunta. ¿Cuál es el plan B? Las autoridades... Yo no estoy en el interior. ¿Cuál es eso? Pero vivimos en una sociedad. ¿Están conformes con el plan A? Esa es la pregunta. Pero vivimos en una sociedad. ¿Cuál sería el plan B? Le decimos, entregamos el territorio, ustedes mandan, nos ganaron, van a vender droga. ¿Cuándo, dónde y cómo quieran? Y que estén todas nuestras personas drogadas. Va a ser normal y está perfecto. Los aplaudimos. No lo vamos a reprimir más. Sería el plan B. Bueno, el plan A... No, no. La ley podría ser legalizada. Me imagino que hay un plan. ¿Cuál? La legalización. ¿Y cómo la gente compra la droga? Lo dijo el expresidente La Calle Herrera. ¿Cómo la gente compra la pasta base? Si un consumidor no trabaja. La boca no funciona con dinero solamente. Funciona con un poco de dinero, que además son monedas, típico del cambio que se dan por cuidacoches o alguna cosa de esas. Y después son receptación. O sea, vos te venden porque robaste una botella, la llevaste y te dieron una lágrima de pasta base. Eso en la farmacia va a funcionar así. O sea, la farmacia va a ser receptación. Tenemos que ver cuál es la realidad del problema que tenemos, ponerlo con la seriedad que tiene, el problema de la adicción a la pasta base. No podemos hablar de todas las adicciones. No, no es todo lo mismo en materia de... No, está claro. Pero una estrategia tal vez para darle un giro y tratar de conseguir resultados más afortunados de lo que están apareciendo ahora en el combate al narcotráfico, ¿no implicaría en parte cierta legalización de algunas sustancias? Bueno, yo creo que no. De ninguna. Yo creo que está legalizada la marihuana. Si no se vive con las acciones represivas. Está legalizada la marihuana y se consume muchísima marihuana paraguaya. Pero más allá de eso, yo creo que el combate al narcotráfico y al microtráfico es excelente. Lo que pasa es que durante muchos años ese microtráfico nadie le daba mucha atención porque lo trabajaba la Dirección Nacional de Drogas. Entonces, se habla, los 400 kilos que vienen en una avioneta. A ver, si ustedes venden el aguacirte, que en mi casa se compraban cuatro casilleros porque éramos siete. Y por buenísimo el aguacirte además. Bueno, pero yo también en eso. Déjame hacer. Yo voy a hacer un elchivo. ¿Cómo precisa el aguacirte distribuir su agua? Precisa el bolichito del barrio, la gran superficie, el gran supermercado, todo. Eso es lo que precisa de los 400 kilos porque lo tienen que vender. Y lo venden en el lugar que puede. No tiene grandes superficies, entonces vende en cuánto nicho hay. Por eso, las bocas de pasta base es el gran negocio del gran narcotraficante. El gran narcotraficante, que a veces pone solamente el dinero y viene una cantidad de carga importante, hay que ir por el contra del que pone el dinero, que yo sé que Ficaría está trabajando, y han caído unos cuantos grandes. Hay que ir por el mediano. El otro día cayó uno grande. El de los 85 kilos de pasta base... ¿No hubiera caído alguno que termina siendo liberado por razones insólitas? Yo no le doy pena. No, 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 no lo libero tampoco. Y también se dio el pasaporte a uno que estaba... Por un decreto mal hecho del gobierno del Frente Amplio. Se arregló ahora, por suerte se arregló. ¿Qué evaluación hace ese episodio? Que es lamentable. Lamentable que ese decreto fuese así. Es así. Tenemos que darnos cuenta como Estado de que tristemente sucedió eso. Más allá del decreto, no pudieron tomarse otras... Nadie lo pudo prever. Era absolutamente legal. Era un disparate decirle legalmente a alguien, no. Pero si la ley es así. Bueno, tanto si hay que cambiar la ley. Bueno, pero antes de dárselo, si se identifica una situación así, no se puede tomar una pregunta. El tema es que la persona no estaba requerida, no había cometido ningún delito en nuestro país y el decreto marcaba eso. Y se dio burocráticamente un trámite que hay que ver si había opciones o no para impedir que ese pasaporte llegara. El gobierno y la cancillería entienden que no. Hasta ahora no he visto nadie que diga por qué estaba mal dada. Pero para usted ese episodio no implicaba una singularidad especial que ameritaba un trato distinto. No. Que se lo haya ido a tomar la foto... Se dio por parte de la cancillería las razones por las cuales se hicieron. Para ustedes son convincentes. Sí, claro, por supuesto. En las últimas horas circularon videos a propósito del clásico y algunas repercusiones con episodios violentos. Se llegó a ver hinchas de... Y quizás usted me puede dar más contexto de cuál es la información correcta. Hinchas de Peñarol incendiando incluso una gallina en determinado lugar de Montevideo. ¿Qué se sabe sobre eso? ¿Cómo van esas investigaciones posteriores a lo que está ocurriendo? Eso está trabajando investigación y inteligencia. Está sumado a la cantidad de información de lo que pasó exclusivamente dentro de la tribuna del Gran Parque Central, de la tribuna de Peñarol. Y las pedregas de algún agente nacional a hinchas de Peñarol. Yo he destacado, y está en investigación, y hay que investigar, y es un disparate. Totalmente fuera de todo análisis. No hay nada ni nadie que pueda decir que eso es normal o justificable. Es un disparate. Ahora, es un grupito chiquito, ¿no? Acá, salvo los relatores de fútbol, casi todos somos hinchas de algún cuadro grande. Casi todos. Debe haber alguno que no. Y nosotros, yo he ido a decenas y decenas de clásicos donde era muy complicado llegar y muy complicado irse. Y según el resultado, era lo que podía pasar afuera. Y todos en este país sabemos que cuando íbamos al estadio pasaron cosas complicadas, sobre el lado del parque, corridas, pedreas, tiros, muertos, caballos corriendo, palos. De todo sucedió. El otro día se hizo un procedimiento que arrancó a las 22 horas y terminó después que se fue todos los hinchas nacionales. Y en todo Montevideo y en todo el país no hubo un lío. No hubo una corrida, un auto roto. No pasó absolutamente nada. Los ómnibus se rompieron, ¿no? Pero los ómnibus adentro no tienen custodia policial. Tienen custodia afuera. Yo ayer estaba el presidente Salgado que nos donó en la escuela de policía un ómnibus para llevar gente en situación de calle. Y en la presentación, junto con el directorio de Cuxa, estaba el ministro Geber, por supuesto, felicitó a la policía por el excelente procedimiento policial del clásico. Brillante fue. Lo dijo el presidente de Cuxa. Él denunció a los ómnibus adentro. Hay cosas que también tienen que ver con una cuestión social. Y deberemos de trabajar. Todos los que fueron al clásico el otro día, todos saben quiénes son. ¿Por qué no se suman a las listas negras? Porque eso está en las cámaras, está filmado. Primero que hubo cámaras antes. Y eso lo tiene que después ver la dirección correspondiente y dentro de la AUF e irán. Cuando se vea quiénes son, van a ir. Van en todos los partidos, normalmente. Pero son miles, digamos. Lo que pasa es, claro, pero ahí hay una cuestión. No son eternas las listas negras. O sea, tienen una caducidad. Son por tanto plazo. Eso lo pone la AUF. Tiene un ejecutivo, una mesa para trabajar eso. Según vos hiciste tal cosa, te van a dar tres meses de suspensión. Pero a tres meses volviste. Entonces, si sos una persona violenta, a los tres meses capaz que cometés un nuevo acto de violencia. ¿Le parece bien el sistema? Bueno, lo que pasa es que tampoco le podés poner cadena perpetua. ¿A una persona que hace una agresión? No, según que haga. No hay acá. No hay. No, no digo cadena perpetua, pero una inhabilitación para volver a entrar. No, cadena perpetua en el sentido de eso. Sí, saludable. Yo creo que el sistema en el mundo ha ido funcionando en la gente está sentada en su butaca. Todos los que entran al estadio saben quiénes son. Cámaras, reconocimiento facial, lista negra. Yo creo que vamos lentamente hacia eso. Se hicieron dos partidos clásicos con visitantes en los dos estadios. Antes y después de los dos clásicos no pasó absolutamente nada. La gente fue, fue una fiesta, fue la familia. No, no fue una fiesta en la medida que se localizan focos de incendio dentro de una tribuna popular. Si usted me escuchó, yo dije antes y después. Bueno, pero ese juego de palabras también termina siendo un poco otra cosa. Porque la policía no trabaja dentro del estadio. Perfecto. ¿Cree que sería necesario entonces que... No, es una actividad privada. No. Aunque comprometa, es un espectáculo público. Pero adentro de un cine también. No, bueno. Para adentro de un cine no hay hecho de violencia. ¿Y adentro de un concierto? Tampoco. Pero esto... Pero la violencia en el fútbol no es equiparable a lo que pasa en el cine. Claro, no hay hecho de violencia. Es una situación dramática que crece y que involucra a Márquez. Bueno, lo dramático, miren. No es dramático. Fueron y rompieron los baños. Yo soy hincha de Piñera. Fueron y rompieron los baños. A los tres minutos estaban rotos los baños. Tres minutos creo que duró un hecho histórico. Debería ser un récord Guinness. Todo roto. Después juntaron los pedazos de baño para que no lo tiren. Después, por alguna cuestión que no se sabe muy bien cómo, al que vendía agua y otras cosas se retiró del lugar. Por lo cual en la tribuna de Peñarol no había agua. O sea que hubo que negociar para que haya agua. O sea, es un poco más porque ni siquiera... Ellos se quedaron sin agua. ¿Por qué hubo que cerrar? Porque las canillas estaban abiertas. Entonces el agua corría por la tribuna esa. Entonces, todos los que fueron, reitero, de Peñarol y todos los que fueron a Nacional se sabe quiénes son. Entonces, también los clubes deben tomar medidas. Ahora, González, es claro que el nivel de riesgo de una exhibición de cine o un concierto no es el mismo que un partido de fútbol y la pregunta que creo que queda sobre la mesa es ¿qué pasa si esto... Entraron bengalas? Es raro que si las bengalas están prohibidas, personas que entran de grupitos de a 50 dentro de un ómnibus y tienen dos revisaciones terminen entrando las bengalas. Entonces, el procedimiento puede fallar. Fallar, de hecho, falló con bengalas, no falló con un arma, no falló con otra cosa más peligrosa, pero eventualmente el riesgo está y claramente falla. No hay una disolución de responsabilidades al decir del Ministerio del Interior nosotros es hasta que empieza el partido y después de que termina... Y si hay un problema grave en la tribuna, ¿va a entrar la policía? Ya hubo problemas graves. ¿Cómo se mide la gravedad para decir ahora la policía entra, ahora no? El cartel es grave, pero no fue una pelea. Pero las pedradas que todos vimos de una tribuna a la otra, que hubo un poco de incendio dentro de la tribuna popular, donde debería haber familias, ¿no? Había familia. Yo tenía familia ahí. ¿Y estaba tranquilo cuando se armó el lío? Terminó, no pasó nada, fue un ágil equipo. Hay frases textuales como eso. Pero no se justifica de alguna forma de esa manera. A ver, no es justificar, es que es ir mejorando. Es poder hacer hechos como esto, poder hacer que la gente vuelva al fútbol, porque hace mucho tiempo que estamos todo el tiempo diciendo que ese jueves sin tribuna visitante, sin hinchada visitante. Lo bueno, lo dice ahora el fiscal romano, ¿no? Sí, bueno, yo no opino mucho de justicia. Si eso sucede, ¿no le habremos entregado a un grupito de violentos el festejo más grande y el disfrute más grande que tenemos los uruguayos? ¿No será un disparate decir, nos entregamos, perdió el Uruguay? Parece que ya estamos entregados, esa es la diferencia. No, usted está equivocada. Pero, como sé que va a quedar con la última palabra, se la doy. No hay ningún problema. No, 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 no se trata de tener alguna palabra. Porque sigue señalando todo lo que sucedió y lo que sucedió fue dos banderas espantosas, asquerosas, festejando la muerte, no se festeja la muerte nunca, un conjunto de trapos que lo armaron con globos adentro, que es la gallina. ¿Por qué no la gallina inflable de antes? Era una gallina que se armó, o sea que no era tan fácil siquiera, no era un bulto, no entraron en un bolso como entraba en la anterior. Las bengalas son bengalas chicas, las bengalas las han hecho entrar a los estadios de miles de maneras durante 30 años. Está mal, mal, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar. Pero no sucedió una piñata, una pelea, no hubo, hubo dos personas que tiraron piedras de la tribuna nacional de Piñarol, quemaron ese muñeco, rompieron los baños, rompieron los baños adentro. Y luego bengalas para dentro de la cancha. Claro, pero a ver, me encantaría que no pase nada nunca en ningún lado. Tengo que ser objetivo y no es tan fácil. Tampoco la gente debería de insultar y la gente insulta en el estadio. Y los cánticos, que son casi todos deberían estar prohibidos, se deberían de parar el partido, yo todavía no vi que paren un solo partido. Sería buena cosa y no tiene que ver con la policía, es educación, es social, que un juez y que el AUF diga se para el partido, se acabó el partido. Como empezó a pasar en el básquetbol, que sí pasó. Pasó tal cosa, se acabó el partido. Igual la idea no es esperar que haya una muerte dentro de una tribuna para que entrara la policía. estamos hablando justamente de lo contrario, es la prevención. Esa significa una escalada y la buena intervención. Los dirigentes del fútbol tienen una actitud benébora, dice, frente a Teo. Dije los árbitros. Y los árbitros, es más, la televisión decía, suben la música para que no se escuchen los cánticos. Y lo dijeron. ¿Por qué? Porque es verdad. Ahora, todos debemos ser conscientes que tenemos una cuota de responsabilidad. Todos. El que va al estadio no actúa igual que cuando va al cine. Y son las mismas personas. Pero en un lugar actuamos de una manera y en otro lugar actuamos de otra. ¿Sigue siendo un éxito el operativo? El operativo de la policía fue extremadamente exitoso. No pasó absolutamente nada. Ni antes ni después del partido. Santiago González, director de Convidencia y Seguridad Ciudadana. Muchas gracias por esta entrevista. Un gustazo como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable.